Y actualmente no hay cura todavía o vacuna tampoco para el coronavirus y hasta que se tenga la vacuna la Administración Federal de Medicinas y Alimentos pide a las personas que se mantengan lejos de las llamadas curaciones milagrosas que sólo son químicos tóxicos. Mire usted qué clase de mentira. Y es que dicen que una iglesia ubicada al sur de Houston ha estado promoviendo una de esas falsas curaciones. Se trata de las llamadas iglesias de sanación que están ubicadas por todo el país. En el sitio web de la iglesia se promociona lo que se llama solución mineral milagrosa. Give me a break. Como cura para el coronavirus. Dicha solución es dióxido de cloro que se utiliza como limpiador industrial para piscinas. Algo que puede dañar el hígado, los riñones y el corazón y también puede ser mortal. Pero esta no es la primera vez que surgen problemas con la solución mineral milagrosa. A ver quién se cree ese cuento. Hace tres años autoridades pidieron a los implicados dejar de venderla. Así se la pongo. Ahora la Administración Federal de Medicinas y Alimentos advierte que tienen 48 horas para corregir las violaciones.